Música Baila en semirifalda, que risa que me das Porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te den Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el pan Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el pan Su meneo me lo deja al pano, y me doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me lo deja al pano, y me doy con mi hacha hasta que caiga Le doy Pim pum pam, mamucha Leña para el carbón, mamucha Pim pum pam, mamucha Leña para el carbón, y dice Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el pan Leña para el carbón, mamacita Leña para el carbón, en el pan Ella es una chica que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Todas las miradas se la lleva cuando ella se menea el bumbum, se menea el bumbum Ella es una chica que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum, que le gusta el bumbum Todas las miradas se la lleva cuando ella se menea el bumbum, se menea el bumbum Su meneo me lo deja al palo, le doy con mi hacha hasta que caiga Su meneo me lo deja al palo, le doy con mi hacha hasta que caiga Le doy pin, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Pin, pum, pam, mamucha Leña para el carbón Y dice bailas en minifalda Y eres a que me das Porque se te ve la tanga Y no puedes esperar que te den Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Su meneo me lo deja al palo Leña con mi hacha hasta que caiga Su meneo me lo deja al palo Leña con mi hacha hasta que caiga Agro pasión San Juan Para ti Leña con mi hacha hasta que caiga